Hola que tal, hoy les traigo un video tutorial de Map2Bern avanzado vamos a tratar de hacer un mapa lo más rápido posible bueno lo primero vamos a anclar el mapa skip training vamos a poner la visión satelital para estar de acuerdo a donde estamos estamos correctamente posicionados un poquito más acá y enfrente tenemos el centro del hexágono rápidamente ponemos la pirámide y empezamos a mapear el primer paso sería este luego de haber hecho esta primera pirámide lo que vamos a tratar de hacer es completar los seis hexágonos alrededor de esto pero a través de los que están entre medio de ellos dos o sea este por ejemplo nos da este de acá a la derecha y a la izquierda que estarían al lado del central y así sucesivamente entonces nos concentramos en siete puntos el centro y seis hexágonos alrededor con un espacio que dejamos a propósito que es justamente lo que rellenamos al hacerlo de esta forma como ven se mapea muchísimo más rápido se llega a una puntuación de unos 80% más o menos y aproximadamente te demora unos dos minutos dos minutos y medio así como ven muy fácil ya lo tenemos casi listo faltaría este último y como ven son dos minutos y unas 500 imágenes aproximadamente y ya tenemos el centro del hexágono y los seis alrededor y un poco más acá diríamos a conclude save edit the video y van a ver que el centro del mapa estaría acá justamente donde lo dejamos bueno espero que les haya gustado que les sirva este es un tutorial avanzado para hacer mapas más rápido cualquier consulta dejen una pregunta un like que tengan buen día chao 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 chao